Se da la partida del clásico Polla de Potrillo, Grupo 1, edición 2022. Inmediatamente Faruk busca la punta. En el segundo lugar se ubica Malveg. En el tercer puesto, mejorando por el centro, Ratko. Cuarto se ubica Super Omarcito. Quinto por los palos, Super Lulito. A continuación han dejado a El Goyo Pérez, Paradigma. Después mejorando Equip. A continuación, Merciful Fate. Así van recorriendo los primeros 300 metros. En la punta Faruk. Faruk lleva un cuerpo de ventaja Malveg en el segundo lugar, Ratko tercero por fuera. En el cuarto puesto, Paradigma. Quinto Equip. Sexto en la baranda, Super Lulito. A acompañado de Super Omarcito. A continuación El Goyo Pérez. Más atrás, Equip. Es incorregible. Enseguida lo hace Erwin. Más atrás se desempeña por el centro de la pista, De Loria. Van llegando así a la altura de los últimos 600. Sorprende por el lado de afuera, Malveg. Alcanza y domina. Faruk segundo. Tercero se acomoda, Ratko. Cuarto abierto, Paradigma. Recta final de la polla de Potrío. Grupo 1. Apareció Malveg en la punta. Ratko pasa al segundo lugar. Tercero por fuera, Paradigma. Y cuarto centro, delantero. En los últimos 250. Carga Paradigma. Por fuera alcanza y domina. Paradigma va sacando cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Centro, delantero. Pasa al segundo lugar. Tercero por fuera, Ratko. El clásico polla de Potrío. Grupo 1 para Paradigma. A cuatro cuerpos, centro, delantero. Tercero es incorregible. Cuarto, Ratko. Quinto, Quinto Ario. Sexto, Super Omarcito. Séptimo, Malveg. Octavo, El Goyo Pérez. El noveno lugar para Avispado. A continuación, Superrulito. Be plenty of life. Gana la novena del programa clásico. Polla de Potrío. Grupo 1. El número 7, Paradigma. Con la monta del jinete, Esvin Requejo.